El exalcalde panista Alfredo Reyes Velásquez habló ante los medios de comunicación sobre el tema de CAASA. Mencionó que cuando él dirigía el Ayuntamiento Capital y la necesidad económica que imperaba en el país tras una de las peores recesiones económicas que ha sufrido el país, situación que lo obligó a renovar el contrato de concesión con la empresa francesa. ¿Cuántos empresarios perdieron sus empresas? ¿94, 95? Muchísimo. ¿Cuántas personas perdieron sus casas? ¿Cuántos suicidios hubo? Porque no es lo mismo que tú ganes 2 mil, 3 mil, 4 mil pesos o 10 mil y pagabas el 20% de tu sueldo, una renta de una casa que tenías sufrido de 20 años y de repente te cambian las condiciones y te dices, ¿sabes qué hora vas a pagar 8 mil pesos? Ni siquiera los ganas. Ni siquiera los ganas. Eso nos pasa a nosotros. Reyes Velásquez señaló que si bien sí estuvo obligado a renovar la concesión por la crisis y financiera y que ésta se pudo revocar en cualquier momento. Era que ampliáramos la concesión para que diera el modelo económico. Por eso se ampliaron 10 años, pero no necesariamente tenías que aguantarte 10 años más. Con información de Adrián Martínez para Ocho TV Aguascalientes, Juan Miguel Villalobos de Luna.